¡Ah! ¡Ten tranquilo! ¡Vírala! ¡Venches! ¡Ala! ¡Sí, sí! ¡Empújale otro poco! ¡Otro poco! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Esa, esa, esa chica se quedó! ¡Loco! ¡Ese es el pello! ¡Mala, Javi! ¿Qué tiene? ¡Nada! ¡Tienen tres! ¿Qué las tiene? ¡Señor! ¡El gelazo tiene tres! ¡Tenían! ¡Hala, chiva! ¡Adelante, adelante! ¡Esa, adelante! ¡En esa, agua! ¡Esa! ¡Esa, madre! ¡Llevamos las tres! ¡Pelén! Porque ya habla uno...